¿Qué tal mi gente? Les saluda su amiga Nancy Sabanigo de la G Buena 105.7, me encuentro con nada más y nada menos que Lenny Ramírez. Gracias, gracias. Aplausos. Que aplausos al público, por favor. No hombre, un gusto estar aquí en Oxstar, California contigo. Un placer, ¿cómo te sientes estar aquí en Oxstar? No sé si sabes, pero aquí la gente de Oxstar, pura gente del campo, pura gente trabajadora, así que mucha gente que te admira, que te quiere. ¿Cómo te sientes estar aquí en Oxstar? Fíjate que súper contento, ya es la tercera vez que estamos por acá y la verdad que siempre, siempre me voy bien satisfecho de aquí de Oxstar porque la gente me responde muy bonito, tengo muchos fans aquí. Muchísimas gracias a mi gente de Oxstar, esta noche me la pasamos espectacular como todas las veces que hemos venido por aquí. Y la gente aquí de Oxstar es bien parrandera, ya vi que te aventaron un bucanas, cervezas, un remy, yo dije, güey, va a salir pedo. Pero no me lo aventaron, me lo pasaron para tomar, lo van a pensar que me lo tiraron por cantar feo, ¿no? Pero ¿a poco no te tomaste un poquito de cada una, no? Fíjate que ahorita no me dio mareado porque si, no, es que mira, fíjate que la gente, yo no rechazo nada porque agarras una botella de lo que sea y si no agarras la otra la gente va a decir, ah, no, pues ahora se cree mucho porque no, y la verdad a veces como que no, yo la neta, la neta, yo tomo, soy chelero, ¿no? Pero cuando estoy cantando me gusta mucho el whisky, entonces me pasaron el remy, no me gusta para nada, pero. A ver, ¿cuál te gusta para que la gente sepa cuál botella le tienen que dar a remy? A la remy. ¿Cuál botella le tienen que dar a remy? Que no sea remy. Que no sea remy, es lo que quería decir, no, es lo que quería decir, pero se me explotó la cosa. Fíjate, la neta me gusta el bucanas de 18. Y pura, no me gusta ni con hielo, ni con agua, ni con agua mineral, no, es pura. Así pura, pura. Y no me emborracha, y no me da la cruda, y nada. La neta, ni el tequila, ni nada. Ahorita tomé un traguito de tequila, tomé un traguito de remy, tomé, me pasaron ¿Qué no tomaste? Como tres cervezas, me tomé un traguito de cada cosa, pero pues que no puedo rechazar a la gente, pues no ando borracho porque realmente me tomo un traguito pequeño. No, y sabes, se me hace muy bonito eso porque hay muchos artistas que han subido al escenario y les dan que la cerveza y todo, y ellos así como que, ay, se lo dan al guitarrista, se lo dan al de tuba, y no se lo toman. Y la gente pues gastó su dinero, ¿no? Por ejemplo, la cerveza, la cerveza yo sí se la regaló a un músico en especial, es el tamborero, pero no sin antes darle un trago, porque realmente a mí se me hace mala educación no tomarle perdido un traguito, y le digo saluda al que me la regaló y eso, pero el problema es que, por ejemplo, estoy en el escenario de cerveza está helada, yo sí tomo algo helado en el escenario, me las tomo a la garganta. Sí, la neta te jode la garganta, no es por nada. Sí, 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 la verdad que sí, entonces no se sientan mal que, como dice ella. Que no pistas de todo, pero pues la neta. Pues sí le tomo, o sea, sí le tomo, siempre le tomo, siempre le tomo un traguito de perdida y ya se la paso el tamborero. Pues se me hace muy bonito de tu parte poder hacer eso. Muchas gracias. Pero cuéntanos un poquito, sabemos que lanzaste por ahí una canción con Grupo Firme, hiciste un collab, se me hizo muy bonito, muy padre, cuéntanos un poquito de eso. Sí, fíjate que hace como un mes y medio, no, ponle dos meses, me hablaron los muchachos de Grupo Firme, de hecho, haz de cuenta que el papá de Edwin, que es el vocalista de Grupo Firme, es amigo mío, entonces, pues ellos van empezando, pues ellos son una agrupación nueva, pues uno ya tiene rato en este ambiente y pues me dijeron que son fans de mi música, pues entonces me mandaron un mensaje por medio de su papá también, me dijeron que si podía yo grabar una rola con ellos. Oye, pues están bien fuertes los pies, están pegando, están pegando, están pegando machi, no, y aparte cantan muy bien y la neta, te voy a decir otra vez, o sea, fuera de lo que canten, lo que estén pegando, son bien, bien humildes, muy buenas personas. Eso es muy cierto. Entonces, me cayeron muy bien y grabamos el dueto hace como un mes, ya lleva 15 millones lleva hasta el día de hoy, apenas lleva un mes y pues la verdad que muy contento, pues ya viste ahorita en el evento, la gente respondió muy bien con esa canción. Hemos ido a diferentes eventos, la primera semana que salió la canción fuimos a Nueva York y te lo juro que no todos, pero tres o cuatro personas la estaban cantando, entonces yo dije esa canción va a ser un éxito. Primeramente Dios, ya va a ser en la radio, hoy de hecho me mandó mi compa Edwin, yo no he echado la voz, él ya echó la voz para la, porque va a salir el video oficial, pues entonces ya la versión en estudio y pues para la radio, ¿no? Ah, ¿y qué nos puedes decir un poquito de ese video, de ese video? A ver, algo en especial, una exclusiva, no es por nada, pero... Imagínate, es una mujer que nos traicionó, algo dolerón, tiene que ser algo especial, pues la verdad ahorita no tengo ni idea de lo que vaya a ser, pero va a ser algo muy muy bueno, pues a mí me gusta meterme mucho en los videos que hago, este yo soy de hecho el productor y pues ojalá iniciar a la gente. Próximamente, para enero, se los prometemos el video oficial. ¡Ay, qué padre! Entonces para enero tenemos el video oficial. ¡Ay, qué padre, qué padre! Oye, sí, y hablando de colaboraciones y toda esa onda, o sea, sabemos, tenemos que meter un poquito de controversia, porque pues a mí me gusta un poquito el controversia, no es por nada, pero pues tengo el pelo rojo y pues... ¿Cómo la serenita? ¿Eda? ¿Cómo la serenita? Pero sabemos que por ahí, este, hubo un pleito con Cristian Nodal y con Remy Valenzuela, que Remy supuestamente quería hacer un collab con Cristian Nodal y Cristian Nodal dijo que no, o sea, lo ignoró. O sea, ¿tú qué piensas de eso? ¿Y tú estás abierto a hacer colaboraciones con otra gente o sí rechazaras a otros artistas? Fíjate que yo soy, yo pienso que mi carrera ha sido éxito gracias, obvio no, uno tiene lo suyo, ¿no? Pero también he colaborado mucho. Yo, por ejemplo, la canción que me dio a conocer a mí en este medio, aunque ya tenía yo varios años trabajando y echándole muchas ganas, la canción que me dio a conocer fue una colaboración con Gerardo Ortiz y con Jesús Chaydez, pues se llamó recordando a Manuel, que fue un exitazo. Segunda colaboración que hago es con mi amigo Ulises Chaydez, este, como los vaqueros, y pues también fue un éxito. Luego viene Rolling One, que es otra colaboración con mis amigos, con mis amigos de Tercer Elemento. Entonces, ahora viene, yo ya no vuelvo contigo, otra colaboración con mis amigos. Yo pienso que mi carrera ha sido, este, bendecida por las colaboraciones. De hecho, el disco que viene es un disco en vivo. Traigo un dueto con el Jackie, traigo un dueto con mi compa Commander, traigo un dueto con unos muchachos de Culiacán que se llaman, de WhatsApp, si no lo que se llaman, Clave Doble L, este, con quién más, con quién más, con dupla real, este. O sea, vienen muchas coladas, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Estoy en el Platicas con mi compa Karim León, este, vamos a grabar con, con Javier Rosas, vamos a grabar con este, con, con Adriel Favela. O sea, tenemos, yo, la verdad, yo soy de los que piensan que cuando le ofreces a la gente, al público, variedad, que, oye, pues, ¿qué le puedes ofrecer? Pues, o sea, si tú vas solo, está bien, está muy chingón, pero si tienes a alguien más de respaldo, le ofreces doble, doblemente lo que. Y se ayudan los dos, ¿no? Y se ayudan los dos, sí. Y es algo muy, muy bonito que se ha visto en el género de reggaetón. O sea, claro, claro. En el reggaetón ha crecido tanto en, en, ¿qué? En un año. Claro. Y, y solo porque, pues, han nacido muchos collabs, o sea, ya ves artista apoyando a otro artista. Sí, ahí no hay. Y es bonito ver eso en lo regional, y es bonito verlo entre los hombres. Sí, yo también. Porque no lo he visto mucho en las mujeres, y me encantaría ver eso entre las mujeres, pero es bonito ver artistas como tú, Leni, que sí están abiertos a hacer collabs con otros artistas. Sí, fíjate, de hecho, lo que, lo que yo decía siempre de que nos cerramos mucho en el regional mexicano, porque realmente que hay como mucho pleito, y no tanto por los artistas, más que nada por las compañías, que se pelean una compañía con otra, y que no dejan colaborar, y esto y esto otro. Pero, pues, yo pienso que, que, pues, para todos sale el sol, y haciendo, y dándole a la gente una colaboración, yo pienso que le das un poquito más de lo que espera, y realmente, pues, ahorita está de moda lo que es las giras con, con, con paquetes grandes. Por ejemplo, prefieres ir a ver tres o cuatro artistas del momento, en un escenario una vez al mes, que verlos por separado cuatro veces al mes. Entonces, la verdad que yo creo que, que debemos de cambiar un poquito la mentalidad. En el regional estábamos un poquito cerrados. Yo pienso que ya se empezó a abrir esto, desde yo soy uno de los pioneros de los duetos, de las colaboraciones. La neta, sí, la neta, sí. De hecho, pues, mi copo fantasma grabé con él mi 45, y pues, también. Un exitazo, ¿no? Un exitazo, entonces. Un exitazo, entonces. Un saludo para el viejo allí. Sí. Puro Durango, ¿eh? Puro Poncellosa, ¿eh? Y, pues, la verdad que, que, pues, ojalá y siga así, ¿verdad? Hay que colaborar con la gente. Y, qué bonito, ¿eh? Y, bueno, pues, con eso nos despedimos, ¿eh? Un placer estar contigo aquí en Offstar, California. Y, ojalá y te podamos ver por allá en Bakersfield, en La Qué Buena de Bakersfield. Así que, un placer estar contigo. Y, pues, felicidades y puro para, puro para adelante, ¿eh? Como dice, como dice el ángel de Riyar. Muchas gracias. Y esto fue La Qué Buena 105.7. Gracias. Bendiciones.